La cantante Lady Gaga sigue consolidándose como la estrella de pop más importante de la era multimedia con el videoclip de Alejandro, en el que por su cautel de religión, sexo y sofisticación estética bajo la dirección de Stephen Klein, se posiciona como heredera natural de Madonna. Ahora, su nuevo videoclip vuelve a poner los pelos de punta a la comunidad virtual. Lady Gaga sigue explotando las posibilidades de un físico poco ortodoxo, pero sumamente camaleónico, de una música disco efectiva y pegadiza y de un género visual al que hace coquetear con el cortometraje como ya hiciera Michael Jackson con Thriller. En el videoclip de Alejandro, Lady Gaga rompe puntualmente su fructífera colaboración con el seu cojonás Akerlund tras paparazzi y teléfono para recurrir a otro notable colaborador de Madonna. El fotógrafo Stephen Klein, experto en actualizar la estética barroca que también ha utilizado Lady Gaga. El videoclip fue filmado en escenas en blanco y negro y se puede observar a hombres sin camisa bailando con la música. Asimismo, se ve a Lady Gaga en la cama con un hombre. El video musical se le describe como una celebración y una admiración de amor gay. La presencia mediática de Lady Gaga, la mujer de la que se ha dicho hasta que tenía genitales masculinos, sigue aumentando. La presencia mediática de Lady Gaga, la mujer de la que se ha dicho hasta que tenía